Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Conrado Chávez de su programa Así Me Lo Contaron y en esta ocasión nos encontramos en Jóvenes Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia AC, ubicado en Ignacio Ramírez 1073, en la segunda planta y quédense conmigo porque lo que le tengo les va a encantar. Diego, me gustaría que nos platicaras, ¿cuál es el perfil para todas aquellas personas que quieren venir a Jóvenes Ejecutivos? Mira, si eres un joven entre 23 y 35 años, que tienes esa cosquilla de emprender o tienes un negocio y quieres capacitarte y dar el siguiente paso, eres bienvenido, hombre o mujer. ¿Y cuál es el horario? Mira, el horario los venimos todos los martes de 7 y media a 9, pero a veces quedamos hasta las 10, 11 porque las sesiones están fenomenales. ¿Cuáles son las actividades que realizan en este grupo, Diego? Mira, tenemos actividades, es capacitación todos los martes, pero tenemos talleres, vienen ponentes de alto nivel, ahorita estamos por organizar un viaje entre todos nosotros, nos vamos a ir al parecer azurutato y la idea es convivir y hacer negocio entre todos nosotros. A mí me gustaría que nos compartieras algún caso de éxito, Diego, a ver. Mira, un caso de éxito, pues aquí lo tengo al lado, eres tú, pues tú iniciaste en este grupo y es una visión pues estar aquí de cómo iniciaste, entre todos nosotros te ayudamos a capacitarte y te vi caminando poco a poco y pues aquí estamos en tu programa, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Diego. Así que ya lo saben todas esas personas que tienen la semillita, tienen esa sentidumbre de emprender, ese es el lugar ideal, así que hay que venir a jóvenes ejecutivos de venta y mercadotecnia. Jóvenes ejecutivos, emprendedores, futuros empresarios de gran impacto. Yo estoy con un Conrado Chávez y este es tu programa, así me lo contaron y este es un lugar que sin duda tienes que venir a conocer.